¿Es útil? Sí. ¿Es necesario? No. ¿Hay mucha gente que lo hace? Sí. ¿Por qué hay mucha gente que lo hace? Para ahorrar plata. Entonces, ahora procedo a desarrollar todos estos puntos de los que mencioné. ¿Es necesario? No. Definitivamente no es necesario. Si vos tenés todo bien en claro lo que querés lograr sonoramente, bueno, haces tu sonido, sos buen guitarrista o lo que sea, grabás bien. No es necesario hacer ningún tipo de reamp. Ya está. Grabás lo que tenés que grabar y se acabó lo tuyo. Después si tenés que grabar un arreglo por el estilo, lo agregás. Fue. No es necesario el reamp. ¿Está bueno? Sí. Está bueno y es útil para muchas cosas. Ejemplo número uno. Esto no es que lo diga yo, lo dice todo el mundo y seguro ya lo escuchaste más de una vez. Una de las grandes ventajas del reamp es que si vos tenés todo tu sonido armado, todo maravilloso, etc. Pero resulta que vas y grabás y después en la mezcla de toda la banda y grabaste con mucha distorsión. O con poca. Generalmente con poca nunca es el problema. El problema es que graban con mucha. Grabaste con mucha distorsión. Suena poco definido, muy sucio. O por ahí no es cuestión de distorsión. Es cuestión de que grabaste con un tipo, con un ampli que está buenísimo, pero que en la banda en la que estás tocando, en un disco, no corta bien en la mezcla. No tiene un sonido que funcione. Entonces decís, qué cagada, lo hubiese grabado con otro amplificador. Bueno, eso te lo soluciona la reamplificación. Muy simple, cuando grabás, además de grabar lo que estás tocando, en el caso de que quieras hacer una toma definitiva, grabás una línea que tiene que ser de altísima calidad y esa línea después vos la podés utilizar para reamplificar, que es simplemente enviar la señal de línea, la transformás en señal de instrumento, la envías a un amplificador y el amplificador toca solo con el sonido que le pongas. Yo tengo, de hecho, dos o tres videos tutoriales de cómo hacer reamplificación con diferentes productos, así que los pueden buscar después en mi canal de YouTube y van a ver que está todo súper explicado, que hay que conectar a dónde, cuándo y cómo. Está todo súper explicado y, como ya te dije, con más de un producto, con lo cual vas a ver que medianamente el procedimiento es siempre el mismo. Entonces, como útil y es útil porque por ahí vos grabaste todo bien pero con un sonido que termina no funcionando del todo y lo podés cambiar sin necesidad de volver a grabar porque por ahí justo esto que grabaste fue la mejor toma de tu vida que nunca la vas a volver a hacer. Entonces, bueno, la podés aprovechar. Esa es la gran ventaja del reamp o la gran ventaja que te vende todo el mundo que habla a favor del reamp. Lo que nadie te dice, nadie te lo dice, y sí te lo voy a decir yo porque, como ya se sabe, suelo decir cosas que a la gente no le gusta que se digan, pero bueno, así es la vida. El reamp, en el mejor de los casos, está muy cerca a lo que es tu interpretación original. Pero vos decís, pero tiene que ser mi interpretación original porque la toqué y está grabada, señal de línea. Sí, pero cuando vos convertís de señal de instrumento a señal de línea y después de señal de línea a señal de instrumento, podés perder calidad. ¿Y qué hace que pierdas calidad? La pérdida de rango dinámico. ¿Y qué te saca rango dinámico en la realidad de la guitarra? Expresividad. ¿Sí? En aspectos muy finos. Te los recorta. Es como que comprimís demasiado el sonido, ¿viste? Y te quedás sin mucha expresividad. Bueno, eso te puede pasar si haces un reamp de baja calidad. Por eso muchas personas van a hacer reamp a estudios profesionales y no los hacen en su casa. Porque cuando los hacen en su casa, sabés que vas a parar rango dinámico. Hasta en el mejor de los casos vas a parar rango dinámico. Porque la mayoría de la gente en su home studio no tiene un conversor profesional, como decirte el que uso yo, un Lynx o un Crane Song o un Dangerous o algo por el estilo. Conversores realmente de primer nivel mundial. La gente generalmente no tiene eso en el home studio. Entonces, ya tener un conversor de menor nivel te asegura que vas a perder un poquito de rango dinámico. Más en el ida y vuelta. Si además la caja directa que estás utilizando para grabar la línea no es de altísima calidad, y vas a perder un poquito más. Y si la caja reamp que utilizás para hacer el reamp, para pagar la redundancia, no es de altísima calidad, también vas a perder un poco de rango dinámico. Es decir, tenés tres puntos o cuatro, si querés, donde perdés. En la caja directa de mala calidad, en la entrada al conversor, en la salida del conversor y en la salida de la caja de reamplificación. Si todo eso no es de primer nivel, siempre vas a perder algo de calidad. Y como ya te estoy explicando, son cuatro puntos en los que perdés calidad. Es así. Con lo cual, yo no soy muy amigo del reamp, de hecho no soy amigo del reamp, salvo que se haga en una situación óptima. ¿Por qué? Porque no me gusta perder calidad de audio. Hay muchos que me dicen, no, pero ni se nota la calidad que llegas a perder. Bueno, sí, es mínimo, porque estamos hablando de detalles muy finos. Pero se nota, esa es la realidad. Notar, se nota. Entonces, viste, no... Para mí es inevitable, lo noto y me molesta. Ahí está el tema este. Entonces, ¿es necesario? No, ¿es útil? Sí, hay que saber dónde lo vas a hacer. Si lo vas a hacer en cualquier lugar, no da buenos resultados. Si lo haces en un estudio profesional, va a dar buenos resultados. Es eso. Nada más lo importante a tener en cuenta del reamp. Y hoy hay un factor que me quedó pendiente. Es que hoy en día muchísima gente que graba discos hace reamp. ¿Por qué? Más allá de no tener los equipos ultra profesionales en la casa. Porque no quieren ir a grabar el estudio. Porque eso es más plata. Obviamente. Vos pensá. Yo creo que esto te lo decía Luciano en algún momento. Si vos tenés media hora de música... Para hacer un cálculo a grosso modo, ¿sí? Vos tenés media hora de música. Eso, reamplificarla, son dos horas de estudio. A grosso modo, ¿sí? Puede variar. Pero generalmente son dos horas. Entre que conectás, microfonías, encontrás el sonido. Suponiendo que lo encontrás rápido. No sé si vas a estar ocho horas buscando el sonido. Bueno, te va a llevar más tiempo. Pero suponiendo que tenés gente pila. Que microfonías rápido. Conectás todo. Buscás el sonido y lo encontrás rápido. Porque la tenés clara. Tenés bien en claro en la cabeza lo que querés. Después simplemente haces la pasada para el reamp. Y te olvidaste. Es decir, en dos horas de estudio lo tenés solucionado. Y vos me decís, bueno, pero pará. Si soy un violero súper grosso y por ahí en dos horas de estudio también grabé la media hora de música. Y yo te diría que casi nunca. Casi nunca. Porque por más grosso que seas, seguro vas a querer grabar dos o tres guitarras. O cuatro o la cantidad que sea. Se te van a ocurrir arreglos y vas a querer grabar arreglos. Vas a tener que ir y venir en la pista. Adelantar, volver para atrás. Grabar partes nuevas. Suponiendo que no te equivocás nunca. Que sos perfecto. Siempre vas a tener pérdida, entre comillas, ¿no? Pérdida de tiempo. Que se te va en lo que es grabar arreglos. Por ahí probar algo que se te ocurrió y lo querés probar. Y por ahí a alguien no le gusta, a otro sí le gusta. Todo eso te lleva tiempo. Entonces eso, para la persona que graba una línea, se lo soluciona rápido. Porque lo haces y te lleva 200 horas grabarte tres temas, porque van a discutir toda la banda en lo que vas a grabar, etc. Y bueno, está bueno grabarte las líneas. Porque de esa forma te ahorraste el problema de tener que pagar 200 horas de estudio mientras la banda discute. Así que por eso es que mucha gente hoy en día está haciendo reamps. En vez de ir a grabar la guitarra a un estudio profesional, van a reamplificar a un estudio profesional. Porque te rinde más en plata. Es así. Nada más. Y porque además, como ya indiqué, los estudios profesionales tienen los equipos que necesitas para hacer, o deberían de tener los equipos que necesitas para hacer una reamplificación de primer nivel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!